Hola, buenas, yo soy Mario, de los científicos, y mi primera pregunta es, ¿qué es lo que os resultó más atractivo de este proyecto, cuando llegan los guiones? Los guiones, los guiones, los personajes. Yo creo que, por lo menos por mí, esta pareja de, que es un poco Bonnie and Clyde, a lo español, pero raro y a lo cutre, fue muy guay. O sea, para mí me parecía una idea muy original, la verdad, que estamos, yo creo, como tenemos ahora mismo tantos contenidos, y nos llega tanto, de todos los países, y podemos verlo todo, de repente, cuando me contaron que esto era una adaptación australiana, busqué la serie y, a priori, me parecía muy extraño y dan ganas de hacer algo que te propone ya desde el primer momento un tipo de humor diferente, trabajar en espacios cerrados, que se iba a rodar de noche, me resultaba una propuesta muy atractiva, la verdad. Todo eso es verdad, pero la posibilidad de pasarme el 80% de la serie sentado, eso es... ¿A ti te gusta mucho? A mí no se me encanta. Ay, yo me harto de estar sentada. A mí me encantó, estás aquí, sabes cuál es el plano, entiendes... Pero porque tú venías también como de mucho letreo. Porque venías de mucho letreo. Él quería estar sentado. Es que no para de decir que está... Tiene un momentazo, está en el mejor momento de su vida. Parece que les has cocido, pero bueno, yo con la envidia de los compañeros no es la primera vez que tengo que vivir. Es verdad, te envidio profundamente. No es nada. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco sé. Quiero ser tú y vivir en tu casa y me avergonzco. Yo también, la verdad. De luego, por ahí tiene que pasar un día de seis. No, pero en realidad nosotros no coincidimos. ¿No? Nunca. Ah, bueno, una vez, tú y yo. Una vez. Una vez. Tú y yo no. Una vez en toda la serie. Y sin embargo... Verdad, verdad. Sin embargo, Toni y yo tenemos una secuencia. Sí. Compartimos secuencias, pero se rodó en dos días diferentes su plano y mi contraplano. Todo porque está muy ajetreado y no pudimos... Claro, entonces, no lo puedo decir. Así soy yo. Que ahora hay a mí que pedirme los días cómodos. Con cierta apelación. Y espérate que esto se haga internacional, esta serie. A Hollywood, que es alta. Por eso. Entonces, ¿y las personas en Hollywood chicas? Hombre, para ir a Hollywood, sí. Bueno. Por el cambio de hora, ya es ya. Su sarcasmo. Es tan transparente, esa envidia que hay. No me hace daño ninguno. Y en este superambiente que tenéis, desde luego, ¿qué tipo de humor o qué comedia guarda? Es innovedad. Es que a mí eso, de verdad, que es lo que más me gusta. Y antes te ha dicho Carlos de una cosa muy guay, que cuando estás vendiendo un producto parece que intentas venderlo. Pero cuando ya nos sentamos a ver los seis capítulos del tirón, es que es un humor diferente a lo que se suele hacer. Que, como dice Omar también, ni mejor ni peor. Es que es diferente. Y puede que haya gente, por ejemplo, yo le puse el tráiler a mi hijo, que tiene 17 años. Y de repente él entra, porque hay una cosa, el humor es incorrecto, macarra, como hace chistes que normalmente no sueles ver. Y yo tengo, por eso creo que tengo tanta ilusión de compartirlo, ¿no? Yo veo un humor diferente. Y nos hizo gracia. Que es una cosa que nos suele pasar, porque los actores... Estamos mirando otras cosas. Claro, cuando vemos un producto en el que hemos trabajado, una película, una serie, lo que sea, no estás pendiente de la película, estás pendiente de ti. Y siempre piensas... Sí. Ay, aquí no estoy... Ay, aquí no estoy... Ay, aquí no estoy... Ay, aquí no estoy... Ay, ese gesto no me... Esto no le va al personal que trae. Entonces termina la película y tú no tienes una sensación espacial de todo lo que ha ocurrido. O sea, solo te ves a ti y lo demás ocurre desenfocado de fondo. Y esta vez yo sí me metí. Y yo creo que vosotros también, porque oía risas. Entonces yo creo que sí que... Es un poquito más orgulloso que cuando os veis, solo os veis a vosotras... Pero porque se pasa mal, ¿eh? O sea, y las de vestuario están mirando cómo ha quedado el vestuario. Y te estás diciendo que... Hay algo de pasarlo mal incluso viéndote. Y es verdad que yo aquí me pasó que me relajé. Me divertían todas las historias. Yo lo había leído todo. Y sin embargo, me resultaba muchísimo más gracioso lo que hacían que no lo que yo había leído. O sea, que... Joder, ya te digo que no sucede siempre. Y luego una cosa que es que a mí me interesan los seis personajes. Los seis. La vida de lo que esconden, ¿no? Lo que no cuentan. Lo que están tapando. Me interesaba todo. O sea, es decir, que es una comedia que... Es un propósito a lo personal. Creo que sin pretenderlo, porque los diálogos son así muy surrealistas, tú puedes ver más allá. Incluso cortando, pero creo que también porque, aunque en la serie se hayan cortado escenas, porque por tiempo no da, esas escenas que lo ha dicho ella antes, Toni antes, que nos daban a nosotros también una especie de... De pasado. De pasado emocional. De pasado emocional. Y eso también yo creo que en las otras escenas se arrastra bastante. O sea, no se ve, porque no están montadas, pero nosotros las transitamos, esas escenas. Y es una comedia que es el tiempo que pasan estos personajes mientras que ocurre algo. Entonces, os voy a preguntar, ¿cuál es vuestro pasatiempo favorito en esos momentos que no tienen que hacer? ¿En los rodajes dices? Sí, en los rodajes o en casa, en la vida que hacer... ¿En los rodajes? Es poner a parir a otros compañeros. Por eso a mí me gusta tanto rodar con él, para que no me ponga a parir en otros rodajes. Yo siempre pido ir a rodar con Carlos. No, no, pero no, oye, te has enterado de la última de este y tal, ¿no? Pues mira su Instagram, o sea que... Hay pocas cosas, lo reconozcamos en el público, que sean más divertidas que esas. Entonces, luego cuando se me quita el veneno, entonces me llevo un librito. ¿Llevas un libro y lees? Yo le llevo un libro. Se lee súper poco. Hombre. Se lee súper poco. Yo llevo un librito. Hace el posible corte y yo no lo toque. Lees y pasea. Yo en mi pasatiempo... Pues mira, como he estado de gira, que yo también trabajo, hombre. Mucho menos. No te estoy ocupando ni... Mucho, no compares, por favor. Me gusta mucho estar en mi casa. O sea, mi pasatiempo favorito es... Me gusta mucho estar en mi casa. O sea, pues... Te juro... Regando las plantas, viendo series, paseando a mi perra, que paso mucho tiempo con ella... Me gusta estar en mi casa. Es mi pasatiempo favorito, lo que viene a ser. Tocarse el higo. Es que queda mejor. Si lo dices... Lo que es... Es que poco pasa tiempo. Lo que viene es de... El de tocarse el higo. Qué placer. O sea, ese día que dices... Hoy no tengo nada que hacer, hoy no voy a comprar el teléfono, no voy a contestar un puto e-mail. Hoy me voy a tumbar en el sofá. Si tengo fuerza, coger el mando y... Enciendo la tele y si no, guardo las puertas para... Y si no, tocas mi higo. ¡Ay, Dios! Estoy llorando en la risa. Bueno, va. Yo hago barro. Vamos a hacer a mica. Pues esto. Pues que no te de que tú sabes que das cuando me da. ¡Ay! A ver si me desculpe. ¿Qué es más difícil para vosotros? ¿Hacer un buen drama o una buena comedia? Es que en una buena comedia hay mucho drama. Las dos cosas son difíciles. Muy difícil. Lo que es difícil es hacer un buen producto. Claro. Una buena película o una buena serie. Porque no es verdad que una cosa sea más fácil que la otra. Y es que también que es una buena comedia. O que es un buen drama. Una cosa que te haga llorar. Una buena comedia algo que te haga... Un buen producto. Algo que quede redondito. Que tú te sientas orgulloso. Claro. Que también te gusten los compañeros. Porque a veces... Bueno, yo misma a veces no me gusto yo, pero otras veces dices... Ay, es que eso no era así. Como que tu fantasía de lo que habías imaginado, verlo luego hecho, a veces no cuadra. Entonces, para mí, yo no pongo más dificultad al drama ni a la comedia. Sino a que salga redondito. Para mí lo más difícil es encontrar los puntos que tengo en común con el personaje para encontrar algo de lo que tirar y hacerlo orgánico. Porque al final yo siempre busco... De ti, partiendo de ti. Sí. Partiendo de ti. Cosas... Cosas... Porque si no... A mí me resultaría imposible partir completamente de cero y hacer algo que sea completamente ajeroní sin que resulte artificial. Y de hecho, cuando lo he intentado, creo que el resultado no ha sido el que yo buscaba. Realmente tú tienes mucho que aportar, porque como haces tantas cosas, puedes aportar mucho. Eso sí. Si queréis preguntarme algo... Mucho más agado. Estoy aquí para... Estoy esperando que me den el personaje de mi vida, que es una mujer que se pasa la vida en su casa... Tocándome. Y la última... Pues además lo tendrías hecho ya, para que lo hagas hace todo el día. Y la última pregunta, para terminar, ¿estos personajes que veremos interpretar sin novedad los van a enamorar? ¿Los van a...? Enamorar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que todos tienen mucha alma. Sí, yo creo que son personajes con los que empatiza. Incluso los personajes malos no son malos, son... Por las circunstancias. Bondadosos. O sea, tienen... O no bondadosos, sino que... Sí, son malos por las circunstancias, pero al final te enamoras de todos los personajes. Mucha suerte y que la serie tenga que ir a ti. Gracias. 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 Gracias.